¿Qué es el ajuste salarial del 5%? Empleados públicos consultados por Confidencial calificaron como una burla el ajuste salarial del 5% anunciado por el gobierno. El viernes 20 de enero, la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo anunció el ajuste salarial para los trabajadores del Estado y que será aplicado a partir de febrero. José María, un médico recién graduado en Nicaragua, dijo que ha tomado una serie de decisiones en su economía doméstica para sobrevivir, a medida que incrementa la inflación y la carestía de la vida. Por esa razón, este anuncio oficial lo considera como una burla y sostiene que las cosas andan muy mal en la economía de los hogares nicaragüenses. El economista Enrique Sáenz sostiene que el ajuste gubernamental no cubre ni la inflación ni el ajuste de la canasta básica, cuyos productos del rubro alimenticio han subido más de 2.450 córdobas en apenas un año. En Confidencial Punto Digital, lea las opiniones de los empleados públicos de Nicaragua sobre el ajuste salarial. La justicia orteguista declaró culpables este jueves 26 de enero a seis religiosos y un laico por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas en un juicio político a puertas cerradas que se extendió desde el pasado lunes 23 de enero. Los condenados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadile Eugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno y el reportero gráfico Sergio Cárdenas, quienes fueron secuestrados de la Curia Episcopal de Matagalpa junto al obispo Rolando Álvarez la madrugada del 19 de agosto del 2022. La Fiscalía pide para los religiosos una pena de 10 años por ambos presuntos delitos. De esta forma, y en menos de 15 días, el régimen orteguista suma siete religiosos condenados a prisión. El primero fue el sacerdote Óscar Benavides, párroco en Molucucú. Otros dos sacerdotes fueron condenados en 2022 y el obispo Monseñor Rolando Álvarez, continúa bajo juicio político. La Cancillería de Francia lamentó la falta de transparencia y el secretismo en el juicio político contra sus ciudadanas, Yanir Jorviler Cuadra y su hija Ana Álvarez Jorviler, quienes este jueves 26 de enero fueron condenadas a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas. Madre e hija fueron detenidas por la policía el pasado 13 de septiembre de 2022, cuando un grupo de policías buscaban a su esposo y padre respectivamente, el nicaragüense Javier Álvarez Zamora, quien logró salir del país para solicitar protección internacional. Junto a las dos francesas nicaragüenses, fue condenado a 10 años de prisión el nicaragüense Félix Roy Sotomayor, esposo de Ana Álvarez Jorviler. «Deploramos que, a pesar de varias peticiones a las autoridades nicaragüenses, no se ha permitido a nuestro embajador acceder al juicio», dijo la portavoz de la Cancillería francesa. El Ministerio de Gobernación ya inició la aprobación de convalidaciones y reaprobaciones de organizaciones sin fines de lucro, que ahora se regirán por el nuevo régimen jurídico establecido con la Ley 1115, aprobada en marzo del 2022. Sin embargo, en este proceso se esconden una nueva forma de eliminar las operaciones de algunas organizaciones sin hacerlo público, advierte Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, eliminada en 2018. Ruiz aseguró que muchas organizaciones no van a poder cumplir con los requerimientos de ley o van a ser obstaculizadas por el mismo Ministerio de Gobernación, lo que implícitamente significa un cierre de operaciones sin que haya una cancelación de personería jurídica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestro podcast de Spotify, te recomendamos la edición especial de Confidencial Radio, en la que Carlos Fernando Chamorro y un panel de periodistas analizan las condenas a sacerdotes de la Iglesia Católica y el ajuste salarial del 5% a los trabajadores del Estado, entre muchas otras noticias del país.